¡Vete la cara de tonto que tienes! ¡Mamá, bullying! ¡Muy bien! ¡Dale más fuerte, Mari! ¡Dale más fuerte! ¡La cara de tonto que tienes! ¡Ya era hora de que alguien pusiese a Dignus en su sitio! ¡Exacto! ¡Mamá, es extraño! Nosotros somos Dignus de Roband y Corner y mamá Dignus de nuevo por el canal para ver qué vamos a ver, Chris. Hoy tenemos un escorpión muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a presentarle una vez más a mi mamá, a Escorpión Dorado. Ya has visto dos. ¿Has visto el de Adrián Uribe? ¿Te gustó? ¿Te acuerdas de ese chico así, fortote, así mayor? De tu quinta ahí un poquito. Y también vimos el anterior, que era con Chuponcito. ¿Te acuerdas? ¿El payaso? Ese te gustó más. Ese te gustó más, que te conozco. Así que es extraño si queréis que sigamos enseñándole algunos escorpiones dorados al volante, a mi mamá y a la cajita de comentarios. Y decídnoslo, porque yo tengo un... O sea, yo creo que el de Niurka te puede gustar mucho, por ejemplo. O... Uy, es que hay muchos. Es que hay un montón. El de Belinda. El de Belinda también te puede gustar mucho. Bueno, hay un montón. Así que, si os gustan estos vídeos, dadle like. Nosotros entenderemos que os han gustado. Íte a la cajita de comentarios. Y ahora sí que sí. Vamos a ver el escorpión con palazuelos, porque no lo presentó. Ah, ¿es verdad? ¿Lo dije palazuelos? No. Me pregunté, pero vamos a ver a Roberto palazuelos con el escorpión. ¡Dentro vídeo! A ver, señora gaming. Que ya con estos cascos ya me encanta. Señora gamer, ¿será? Eso gamer, perdón. Aquí haciéndose... No sea blur. El... ¿Cómo se llama? Aquí haciéndose el listo y acabé. Bueno, vamos a empezar. Palazuelos. Yo creía que era un personaje la primera vez que reaccionamos. Que, por cierto, tenéis un vídeo de la primera vez que reaccionamos a esta escorpión al volante, Carmen y yo. Yo aluciné. Literalmente no sabía si era un personaje o una persona real. Porque como hay veces que se suben actores con un personaje, yo aluciné. Luego vosotros pues me dijisteis que no, que es real. Así que... ¿Qué es como es? Vas aluciné. ¿Has tomado asiento? He tomado asiento. He puesto asiento. ¿Estás preparada? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, pinche escorpión? ¿Qué pasó, pinche escorpión? Agárrate, porque ahora sí, güey. Vas a ver al pinche... Agárrate tú, güey. Dios en tierra ajena. Ahora sí vas a tener rating, cabrón. Ya se te hizo, güey. ¡Túbarte para las velas! ¡Al volante con el pinche escorpión dorado! A ver, ¿alguien no lo escucha? ¿Yo? ¿Tu mamá? Yo sí que lo escucho. Perdón. Problemas técnicos siempre en este canal. Ya casi lo tengo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Lo escuchas bien? Vale, vuelve a darle desde el principio para que vea un poquito el principio y ya sus primeras declaraciones, ¿no? Empezamos, empezamos, empezamos. Una, dos, y... ¿Qué pasó, pinche escorpión? Agárrate, porque ahora sí, güey. Vas a ver al pinche... Agárrate tú, güey. Dios en tierra ajena. Ahora sí vas a tener rating, cabrón. Ya se te hizo, güey. ¡Roberto para las velas! ¡Al volante con el pinche escorpión dorado! Ahora sí vas a tener rating. Se lo dice a él, en plan, al escorpión. Le dice, ahora sí vas a tener rating. Significa, ahora sí que vas a tener audiencia. Como diciendo, yo soy tan famoso que vengo a tu programa y ahora sí que te voy a elevar los números. Ojo, eh. Y ya empezamos. ¡Súbretas y súbretos! Recuerden suscribirse al pinche canal del peluche, no el estuche. Porque no sé si sabían, pero la estadística dice que la mayoría de las personas que están viendo este video en este momento no están suscritas. Así que, suscríbanse para que el peluche crezca más y más y se expanda por el mundo entero. Además, tenemos una noticia, ya tenemos podcast con estas entrevistas extendidas, con música incluida. Todo lo que no puedes saber, ir aquí porque están persinados allá en el podcast oficial del escorpión dorado del peluche del estuche. Ahí sale completito, así que vayan y sigan el podcast del peluche del estuche. Y ya están disponibles los cubrebocas media máscara hipercabrona. ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! Que verifiquen los pendejos, los mortales. Yo soy un dios. ¿Qué pasó, mamacitas? ¿Cómo ves, papi? ¿Cómo ves al palazuelos? No vemos, no vemos. ¿Ya ves, güey? ¿Es cierto que te excita o no? Estaba con Jadidi, con Jadidi en Acapulco contigo. Ah, bueno, érale, pues. Me lo saludas, gracias. Palazuelos, a ver, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿en qué modo? El palazuelo es como en plan, no la conozco, no la conozco. Estuve contigo, eh. Acelera, por favor. Te convertiste tú en un pinche meme andante, güey. Fíjate que ni sé, cabrón, ni sé. Soy el clientazo de los memes, hermano. Al principio me encabronaba, ahora ya los dejo, me hacen publicidad. Exactamente, ahora te lo han puesto en la nueva generación, güey. Ya me salió hasta hernia de cargar con tanto éxito. ¿Te gusta, mamá? ¿Te parece atractivo o no? Eh, con la gafa no le veo la cara. Ah, qué exigente que... Claro, imagínate que ahora se quita la gafa y es garcho. Mamá, ¿qué tienes en contra de los garchos? No digas eso. Me van a cancelar, ahora todos los garchos me van a escribir comentarios. Se van a desuscribir de mi canal. Me vas a buscar la ruina, mamá. No lo digo por eso, a ver, te he dicho mal. No me lo esperaba, es que no me gusta, a ver. Vale, vale, ya está, no, tranquila, tranquila. No te preocupes, esto lo cortaré en el vídeo y así la gente creerá que te gusta lo garcho, ¿vale? Vale. O cambiaré tus palabras, que también se pueda. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Tú confía en tu hijo, tú confía en tu hijo, ¿vale? He vuelto loca en el traigo y este. Cuando dices, imagínate ese garcho, voy a cambiarlo por me encantaría que fuese garcho. Y pondré a alguien así mirándote. La gente no sabe lo que es ser garcho. Pues que tienes los ojillos así desviados, uno del otro. Claro, uno del otro, tío. Porque sí, ya está. Vale, ya está. Que me van a cancelar, de verdad. Estabas ya obsoleto y de repente volviste a llegar a la generación del meme. Pues fíjate que esta carrera sí es, de repente estás arriba, de repente estás abajo. Y de repente con los memes, pues sí me he metido a todos esos chavitos de 15 años, 14. Es una generación que imagínate, güey. Les llevo décadas y me siguen. Años. Todo se ve como mi abuelito, así dicen todos. Como su papá me ven, cabrón. El abuelito eres tú, pinche escorpión, güey. Si por eso te pones la máscara, ya me dijeron. Me dice el burro, que ni se quite la máscara ese cabrón, que está bien ruco, ya lo digo. Ah, no mames, ¿a poco está el pinche burro? ¿Lo tienes lavando tus carros, güey? El burro trabaja para mí de siempre, es mi chalán. Ahorita lo tengo ahí grabando en 40 y 20. Qué chingón, qué padre que le hayas dado la oportunidad. A todo esto. Ahí ya se le ve sin ojo. O sea, sin ojo, sí. Sin gafa, sin gafa, sin gafa. Ay, Dios. Cada vez cabáis más vuestra propia tumba, ¿eh? Ya veis de dónde vengo, ¿no? Está el palo de la astilla. Pues, bueno, Roberto Palazuelos es actor y también es empresario y demás. Y se hizo bastante famoso. Por el tema de sus frases, porque tiene frases así como muy potentes, muy, muy ególatra sobre sí mismo. No, no, ya se lo han notado. Claro, entonces, es por eso que decía lo de que está llegando a gente de 15 años, porque él es bastante... ¿No está este cómo entró? Es tonto, ¿eh? No hay seriedad, ¿eh? No, no hay seriedad, perdón, perdón. No hay seriedad. Pero bueno, entonces por eso está llegando la juventud. Porque pues ahora con los memes y todas estas frasecitas, pues, van rublando. Mira, por ahí en el chat te lo dicen. Bueno, por cierto, estamos en directo, 6 de extraños. Dicen, es famoso, entre otras cosas, también porque ser amigo de Luis Miguel, el cantante. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vale? Ahí va. Qué padre que le hayas dado la oportunidad de que por lo menos se ponga a trabajar un poquito ahí a cuadro, así de la mamada, ¿no? Pues sí, güey, pues lo tenía que ayudar, es mi brother de toda la vida. A ver, para los celos, si se pudiera definir, ¿a qué chingada madre se dedica? Porque, no pinches mames, eres arroz de todos los moles de cabrón. Pues tengo tres facetas bien marcadas. Ajá. Soy abogado. Ajá. Y litigo algunos asuntos. No mames, quieres abogado y sin chambear, cabrón. A huevo, güey. ¿Cómo crees, cabrón? Que tú vas a estar yendo a los pinches juzgados con los pinches jueces. Ay, papito, pareces nuevo, güey. Si para eso están los pasantes, güey. Uno hace los escritos, los manda con los pasantes y a los jueces se les ve. ¿Y en el careo qué, güey? A los jueces, bueno, en el careo también puedes mandar a otro abogado, pero si se trata de un cliente muy importante, vas. Ajá. ¿Cómo quién? Nombres. Como el que pague bien, cabrón. ¿Quién piensas el que va a ser pagado? No se dicen los nombres, es sigilo. Ah, te faltan huevos. No, no me faltan huevos. Es que sí, Roberto Palaceres, le faltan huevos para decirle a sus clientes. Porque son clientes fantasmas, él lo dijo. Y por qué no le hiciste el paro al pinche Luis Miguel cuando estaba en pedos de lanas y demás, le tuvieron que estar prestando dinero a otras personas. Pues le hizo el paro Miguelito Alemán, güey. ¿Qué más querías, cabrón? Pues tú con tu gran conocimiento de abogacía. No, además que sí, güey, tenía un litigo en el gabacho. Ah, tú no, ¿por qué? No, pues porque no, no soy abogado allá, papi. ¿Desde cuándo empezó el rating aquí con el escorpión dorado? Yo soy un dios, cabrón. La verdad es que toda la huela de pendejitos estos de TV Azteca, de Televisa, no tienen ni puta idea de cómo estaba el pedo hasta que se les aparecí. No flipas, mamá, con... Yo lo llamo el señor naranja. ¿A qué es mi naranja? Está naranja, eh. Da igual la época del año que sea, sea invierno, verano, otoño... Es espectacular el tono de piel que tiene. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se pone autobronceador. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes? Hombre, porque queda el tono naranja. O probablemente se meterá... O come mucha calabaza, no sé, come calabaza y la calabaza come naranja. A lo mejor va a Solarium. No, si fuera Solarium estaría morenete, no estaría naranja. Sí. ¿Por qué claro? No, bueno, no se sabe, no se sabe. Bueno, es un secreto. Bueno, es una zanahoria diaria. Pero es... No come muchas zanahorias. Ah, también. Para la edad que tiene se conserva muy bien, eh. Sí, sí, está muy... No recuerdo, eh, qué edad tenía. Pero es avanzado en edad. Ya se cuadraron todos. ¿Quién estudios? ¿Palazuelos? No, mames, que más pinche palazuelos. Yo lo veía ahí como se pendejaba al burro al ranking, al pinche travieso, a Arce. A toda la pinche bola de lameculos que tiene. ¿Qué se siente, cabrón, que te estén lamiendo? Ya sé qué se siente. Pero tú dime, ¿tú cómo sientes que te estén lamiendo el culo en cada pinche entrevista y en cada pinche presentación? No, pero no me lo lame. ¡Ay, cállate! A ver, cabrón. Es cierto, ¿por qué nunca te has metido a la política? Si estás ahí, no me asesino de la mamanta. No, hombre, ahorita la pinche política está de flojera, güey. Además, este, te matan, güey. ¿Para qué? Si Sergio Mayer está en la política, él tiene un pinche puesta acá, güey. Bueno, pero en el legislativo no hay tanta bronca. A mí me gustaría si algún día me meto a ser gober, una madre así, ¿no? ¿Y por qué no te metes de doctor? ¿De doctor qué? ¿Por qué no te metes de docente? Pues sí, pues, pero de... El dios del escorpión es palazuelos. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Has visto? Lo ha albureado. Es que a veces te lo hago yo a ti en directo. Lo ha albureado dos veces. Albureado es que le ha tirado dos cositas con doble sentido. Y de por qué no te metes de doctor es porque no se mete dedo. Y de docente es dedo también. Y el otro no lo ha pillado. Y ha seguido. Y hay veces que en los directos también, ¿sabes? Como por ejemplo lo de matar a los apuñaladas. Que era muy sexual. Y que nosotros empezamos a bromear con eso, pero... Pues mira, que la austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, cabrón. Parecen reyes, güey. La verdad, güey. Parecen palazuelos, güey. ¿Tú tienes competencia, no? Pues no, güey. Y por razones, probablemente. Aquí, rey, hay uno. ¿Qué pasó, mi memín pingüín? ¿Cómo está todo? Hola, saludos. Saludos, cuándo. Hola, mi memín pingüín. ¿Qué traes ahí? Comida. ¿Verdad que es puñal este güey? ¿Quién es el dios? ¿Quién es el dios? ¿Quién es el verdadero dios? ¿Para palazuelos o el escorpión? No, palazuelos. No, palazuelos, güey. Ah, pues sí, güey. Usted no me ha acordado. ¿Qué te lo dice? Saluden a su dios. Oye, ¿y ahora como que ya estás tratando de regresar a la actuación o qué pedo? No, mames, güey. Ya, güey. Yo te veo ahí en el pinche MTV, televisión para jodidos y escandalosos. No, manches, pinche fenómeno que hicimos. Te voy a ver ya en acasión cogiendo con animales y cosas. Doscientos millones de personas nos vieron, papito. Uy, hay minutos que no tengo doscientos millones de visitas. Aquí te ven tres millones y ya, dile que ya. No, mames, veinte millones, cabrón. Veinte millones y tú te exitas con doscientos mil pensé. Pues ahí está. Vendes el diez por ciento, pinche corpión, güey. ¿Y cómo chingan estos pendientes? No, mames, güey. Díles una grosería. Cómpralo en V-box. Dile, dile. Un saludo para mi hermana que estupada. A ver, dile. Cómpralo en V-box. Cómpralo en V-box. Papito. Saludos a tu hermana, que está bien sabrosa, que es medio piruja, pero la quiero de corazón. ¿En serio? ¿Ah, por qué? ¿Has visto lo de V-box? Dice, cómpralo en V-box porque Palazuelos cobra los saludos. Porque le saludes, hay una aplicación que tú pagas y entonces él te manda el vídeo. Y este se la mete ahí. ¡Ay, me da así! El pinche Palazuelos, así, es tan pinche ambicioso que ya vende hasta saludos. Hazme el puto favor, cabrón. A ver, güey. Ya uno no le puede pedir un saludo gratis a ningún pinche famoso. Ahora los cobran. Que el pinche Jaime Camil, que el pinche Palazuelos. Ya les tienes que mandar un mensaje y depositarles para que les puedas mandar mensaje. Si tú cobras también por todo, güey. Yo que te... Mira, que te haya cobrado a ti por esta pinche entrevista y que apenas te alcanzó, cabrón, con 5 millones de dólares. ¡Papito, papito! No quiere decir que a todo el mundo les cobre. A la gente pobre no les cobro. Pues no me hubieras cobrado a mí, güey. Por ejemplo, a Banranking. ¡Ay, burro! ¿Sí es cierto que vende saludos? Empezamos hace un mes y ya llevo un billete, eh. ¡Ah, chica, chica! O sea, si vas a ir a comprarte un saludo, mira, está, publicidad gratis te va a salir. ¿Dónde lo pide? En V-box.mx. ¿Y cuánto cobras tú, güey? Eh, 100 dólares. ¿100 dólares? Por un mensajito. ¡Cuánto! ¡Eso también cobrará! ¡Uy, cobras igual que Camila! ¡No! ¡Como unos 100 euros! Al cambio, un poco menos, ¿vale? Un poco menos hoy en día. Pero, pero, hazte una idea. ¿Estamos locos? ¡Guau! No me acordaba de esta parte. Es mi brother. ¡Ay, ahora son amigos! ¡Uy, a mí me dijo que... Claro, muy amigos. Y el papá también. Es que te la conduble. Eso dijo Jaime. No te pude haber dicho eso. No te pude haber dicho eso. Claro que sí. Claro que no, papito. A ver, jefe, venga. Venga, venga, venga. Le voy a hacer una pregunta aquí con el escorpión dorado. Es muy seria. ¿Quién dice este güey? Teniente, cualquier pedo, se lo remite a este güey. Dime este güey, ¿quién es tu dios? ¿Él o yo? Cairo. ¡Ay, pinche! ¡Pinche, tenía culo! ¡Curón! ¡Curito! Teniente, estoy a punto de que se lo lleven. Este, ¿quién es tu dios, papi? ¿Yo o él? Oh, es que me de qué dirá. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, lo gente! ¡No, madre! ¡No, pues sí, qué paliza! Ahorita cualquier pinche pedo, el radio, me lo encajuela en este güey ya, ¿eh? Me le quita la máscara y lo vamos a rapar. ¿Qué pasó, mi teniente de 777? ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¡Ay, tú lo conocen, ¿no? Hombre, pues no he visto... ¡Chocan! ...más con el maré. ¡Ay, es verdad que tú eres de los inicios de la civilización! No me acordaba que llegabas, ¿eh? ¡Sí, sí! ¿Te encantaba Cantinflas? ¡Me encanta! Familia, todos los que seáis de la generación que habéis podido disfrutar de Cantinflas, en los comentarios contándoslo. Yo creo que no llegué, ¿no? A esa generación. Yo llegué un poquito después. Sí, hombre, a ver, evidentemente llegaste mucho después. ¿Sí? Sí, pero las películas se siguen poniendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Oh, vale! Hasta en cinta, ¿no? En VHS. No lo sé. Me parece que van en... Uy, tengo un pétipo aquí. Me parece que van en el rollo este de... ¿A que sí? En el rollo este del cine, pues ahí. ¡Ah, claro! Son de estas de blanco y negro. Quedaban así. Sí, ostras, yo me acuerdo. ¡Ostras! ¿Y te gustaba? Un montón. No lo llamó mucho. ¡No es que, güey! ¿Quién es tu dios? ¿El escorpión o Palazuelos? ¿Quién es tu dios? ¿Quién es tu dios, güey? Contesta, pendejo. 50-50. ¡No, Maxi, gato! ¿Qué te falta? Ya no preguntes del dios, güey, porque ya vas a salir deprimido, güey. Te vas a querer, este... Tú eres un güey... ¿Qué me falta? Ser gobernador de Quintana Roo. ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¿Quién es el Roberto Palazuelos, gobernador de Quintana Roo, que porque todas son abuelas de pendejos? ¡Ay, no es cierto! ¡Eso, viejo! Que los actuales... ¡Qué cabrón eres, güey! ¿Sí quieres ser gobernador? ¿Estás de mamán? Algún día a lo mejor sí, pero ya más rucón, güey. Ahorita me da hueva. ¿Más rucón? ¿No me vas a morir, cabrón? ¿Tú ya regresan a ser actor y te vas a MTV? ¡No mames! Mejor escúpete a ti mismo. Ya nos fuimos a Netflix, rompito. Estamos ahí y luego nos fuimos a Netflix. ¿Y qué va a haber? Es la primera vez que le compran un producto a MTV en la historia. ¿No la has visto Palazuelos, mi rey? ¿No tienes Netflix, pinche escorpión, güey? Pues no, cabrón. Yo veo cosas de arte, no pendejadas. ¿Y tu acuapulco de tu corazón? ¿Qué pedo? Yo tengo siete casas, papito. ¿Y luego? Pues me doy el rol en todas. ¿Cuáles son siete casas en diferentes ciudades? La próxima vez vamos a dar un rol, no en tu pinche coche. Lo vamos a ir a dar en mi Hawker 800, papito. ¡Ay, disculpe, señor! ¿Queréis que mi mamá vea el escorpión al volante que hay en su jet privado, en su avión? ¿Sabes lo que me quieres decir? ¿Qué? ¿Queréis que mi mamá viaje en un jet privado? Te puedo hacer uno de papel y te montas aquí. Puedes subir aquí y pedalear. A los comentarios, si queréis la segunda parte que es. No, pero ahora mamá, en serio. ¿Tiene una segunda parte esta entrevista? ¡En un avión de él! ¡Qué fuerte! Con azafatas y todo. ¡Madre mía! Eso no lo puedo creer. O sea, realmente, él todo lo que dice, lo dice y ostenta porque de verdad lo tiene. O sea, de verdad. Es un fanfarrón. Y luego no se sostiene. Claro, claro. No es... ¡Llevarse la pulpo! ¡Llevarse la pulpo! Siendo tu pinche programa, pa' que revientes el rating. Pa' que pases de 20 a 200, mi rey. ¡No mames, güey! ¿Ya olvidaste Acapulco de tu corazón? No, no, no. ¿Ya se te olvidó el baby o donde vomitabas cada fin de semana? No, no, ¿cómo se me va a olvidar, güey? No, es mi tierra, cabrón. Voy seguido, ¿eh? ¿Y entonces por qué ya te la pasas en Cancún, Quintana Roo? No, voy mucho a Acapulco también. ¿Y a Miami? Voy mucho a Acapulco también. ¿Qué te gusta? ¿Cuál te gusta más? Me gustan todos igual. No, no. Uno que digas así. Ah, me tengo que ir a... Bueno, yo me quedo con Tulum, la verdad. ¡El exocero! Roberto Palacios dice que le caga a Miami y Acapulco ¿Cómo? Me suena a haber visto alguna... ¿Alguna cosa de él? Sí. Tu cara, sí. ¿Te suena? Sí, así, sin gafas, sí. Me vas a destrozar. Así sin gafas, claro. Puede ser cualquier persona, no ni de típicas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Lo ves borroso. Así sin gafas. A ver. Sin gafas, sí. ¿Quién es Dios? ¿Yo o el escudo? Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Me equivocas. Recuerda, tú en cualquier momento puedes sacar la chancla. Sí, veo que tienen los ojos azules. Por aquí dicen que salieron muchas telenovelas. A lo mejor de alguna antes suena. Sí, a ver, que digan alguna por si me suena la telenovela. Vale. Escorpión. ¡No, p***, no mames! Que te están amenazando con una pistola, cabrón. ¿Quién es tu Dios? ¿Palazuelos o el escorpión? ¡Ay, p***! ¡No mames! ¡No seas, güey! ¡P*** bola de hipócrita! ¡Estás despedazando, teniente! ¡Encajuelelo! Güey, no mames, ya ni preguntes, cabrón. No, 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 no. Y estás nomás... Mira, güey, ya te diste cuenta, soy una pinche estrellota, güey. Tres snipers por todas partes, cabrón. Amigos, ¿cuáles snipers, güey? Soy una pinche superstar, cabrón. De pinche balón, no mames. Estás opacado, pinche escorpión, güey. Vale pito, cabrón. A ver, ¿hoy cuántos gentes nos están viendo? Se dice gente. ¿Cuántos gentes? Gente. ¿Cuántos gentes nos ve? Nos van a ver millones, cabrón. ¿Cuántos millones, papi? ¿Cuántos quieres? Pues unos 200, güey. Más de los que hiciste en la oca pinche entrevistita. Unos 200, güey. Unos 200 para que te suba el red. 200 millones. ¿Qué estás, papá? Ya no me preguntes de Dios porque ya estuvo, güey. Te emputas tú primero de las cosas y ya después las tomas por el lado amable. Yo te he visto como que de repente estás encabronado por algo y después ya dices ya. Sí, me caliento, me caliento. ¿Eres ardido? No, pues sí me caliento, güey. La verdad. Siempre desde chavillo me calentaba, tiraba el descontorno. La madre, si te hubieras luego me ido controlando. Yo me acuerdé de cómo tu verdadera personalidad. Netflix me lo dijo. ¿Qué te dijo? Pues la serie de Luis Miguel me dijo que eras culero, güey. Es verdad, no me acordaba de esto. ¿Es cierto que si eras bien culero? No mames, güey. Sí, ese güey me dijo que yo le había ido a decir a él que la estaba engañando Mariana con el negro y yo ni fui a la pinche boda, güey. Y ya me colgaron ahí, me insultaron 500 personas. ¡Pinche chismoso! La madre, güey. Acabo de ver a tu vieja muy solita platicando con el mora, güey. Yo creo que... ¿Ves? Esta es una serie que hicieron de sus vidas, obviamente de la vida de Luis Miguel que está aquí y este es él, en teoría, ¿no? Y el chisme está en que, en teoría, él, en esa boda, se chivó de que la morra de Luis Miguel estaba con otro. Pero él dice que no ha ido a la boda, que no es verdad esto que se vende. Nos despidieron tan bien la última vez. ¿Cómo está? Allá afuera del baño. Pues, ¿qué tiene, güey? A ver, si hubiera sido cierto, pues eso es lo que le dices a tus amigos. Yo cuando veo que a un amigo lo están corneando, yo voy con mi compadre y le digo, cabrón, te están pedaleando la bici, ¿qué pedo? Esa es lo que es, cabrón, eh. Me pedalean la bici. Me encanta, ¿eh? Están pedaleando la bici. Han puesto el piñón gordo para subir en... Buenísimo. Pero no fue cierto, güey. Sí se la pedalearon, pero yo no vi. Esa fue la diferencia. ¿Quién era asistente de aquí, Luis Miguel? ¿Tú y yo o tuyo de Luis Miguel? No, ninguno de los dos. Éramos vecinos. ¿Y entonces, el burro Barnacking de quién era asistente? Ese sí era asistente de los dos. Ah, de verdad. De los dos. ¿Cómo te dicen tus amigos, pala? Me dicen, señor. Ah, señor. Ah, güey, güey. Ah, güey. ¿Sabes cómo me dice mi familia? ¿Cómo? Me dicen, Dios. Abusado, hijo de la chingada, porque ahorita te encajuelamos, cabrón. Es como el catinflas, cabrón. Ahí traigo las dos pinches motos y dos pinches patrullas atrás de ti. Yo nada más hago así, mira, la pinche señal, les dije. Le digo, espérate, güey. No se ha venido. Teniente, si hago así, me lo encajuelan en el alto al cabrón. Y lo desenmascaran. Y va a ser una pinche contra la cabellera, güey. Va a ser una pinche contra la cabellera. ¿Cuántos hijos tienes, palacio? Tengo uno. ¿Cuántos hijos? Uno nomás. Tiene 15. Niño, niña. Niño. ¿Y qué? ¿También lo estás haciendo acá, pinche mi rey, o qué? No, es un tipazo ese cabrón, ¿eh? Ese tiene su propia personalidad. Ah, me manda la burger. No quiere ser actor. ¿Me manda la burger? ¿Le caes mal? No, no le caigo mal, pero... No, no se te da, papá, no mames, güey. Pero sí dice, ay, papá, ya, güey. Ya, deja de decir, mamá, papá, no mames. ¿Cómo te fuiste a subir ahí con el pinche escorpión? No chingues, cabrón. ¿Alguna vez ha estado en cine o no? ¿Cómo en cine, güey? O sea, esos películas. Cabrón, he recibido premios de cine. Tengo La Diosa de Plata. No, mames, que quiero hacer una Diosa de Plata. A huevo, güey. Te mando la pinche foto al rato, güey. ¿Cuál fue el mejor patrocinador o qué, güey? Por dimensiones ocultas, no seas mamón. Qué joven. Por revelación del cine en 1990. ¡Guau! No, en serio, güey. No mames. Checa, lo métete a la lista, güey. Qué chingón, güey. Están publicadas. Me da gusto que en 30 años ya tengas... ¡Oh! ¿Cuántos hoteles tienes? Tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿En dónde? Y voy por el quinto. ¿En dónde los tienes? ¿En Tulum? El Diamante K, el Ajao, Ganesh. ¿Cuánto cuesta una habitación? No te alcanza, no te alcanza. ¡Ay, por favor, cabrón! ¿Cuál tienes? No, además ahí somos racistas. No nos recibimos enmascarados. Pero yo voy a hacer la excepción contigo. ¡Hombre! Y te voy a dar una pinche cortesía. A ver. Una pinche cortesía. Te informo que ahorita... Mira, nada más porque... En el Diamante K. Eres moreno, güey. Nada más por eso no te dicen White Mexican. Pero no soy moreno, soy bronceado. Hay una gran... No puede ser. Por eneces, por elección, ¿no? Pues, papito, güey. Eres Prieto, Guanabi. No mames, se ve que me paseo. Mándale un saludo al pinche Videgaray. ¿A quién, Eduardo? Mándale un saludo. ¿Al pinche Videgaray? Sí, mándale. ¡Ah, trae bolémica con el Videgaray! ¡Se odia! No, no lo odio, pero ya que le baje. Ya le va a bajar. ¿Qué te hizo el pendejo? ¿Se pasa? Me quiere agarrar de encarguito. Pero ya, ya estuvo. ¡Eres exclusiva! Que sepa los solos que Videgaray es en la peli que es un pendejo. No es cierto. ¡El chismesito! No me acordaba tampoco de esta parte. Videgaray, junto con Staka, tiene un programa de radio que creo que escucha mucha gente. Y antes tenían programas de humor y demás. Y se dice, yo no lo sé, que fue uno de los mentores de Scorpion, de Alex Montiel en la industria. Se dice, no sé, no tengo ni idea. Pero vamos, personas muy conocidas. No es cierto. Que me la pela sí, pero pendejo no es. Y hay ciertamente polémicas amados por muchos y odiados por muchos también. Porque Tockman tocan temas de política. Y ya sabes que en política, en religión y en fútbol no puedes meterte, ¿no? Pues ellos, como tocan temas de política, pues a mucha gente los odia y a mucha gente les encanta. Creo. Más o menos. Algún día te pondremos a Videgaray y hasta aquí. Se la pela y que es un pendejo. No es cierto, no es cierto. Que me la pela sí, pero pendejo no es. Estás bien pinche rayadote con el rating aquí conmigo, ¿no, cabrón? Yo dándome el pinche baño de pueblo aquí con esto y con estos pinches chalanes estos. Ya quisieras, cabrón. Cubrebocas. Te habían dado tanta fama, cabrón. Te andan siguiendo, cabrón. A mí me cuida más gente que el presidente, cabrón. Eso sí lo dudo. En el 2001 me quisieron asaltar allá por la Miguel Hidalgo. Y pues les dimos para sus tunas. ¿Les dieron fuego? Pues sí. ¿Les pelearon el ataque? Un poquito. Un poquito. Un poquito nomás. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué eres una figura tan pública? No, sí fue una balacera fuerte, ¿eh? Y que tienes barro. Y que tienes... Estás expuesto a muchas pinches envidias. Pues sí. ¿Has tenido experiencias coleras? No sé si lo has entendido, pero como que les asaltaron. Sí, sí. Y lo de la balacera también. Y lo del fuego. Que ellos les dieron balacera, en plan de... Claro. No me vas a asaltar, imagínate. Con pistolitas de por medio hubieron. Ah. Pues sí, siempre hay gente ahí que te quiere tirar mala onda. Pero pues no, mira. Hay que traer gente que te calme las broncas, ¿no? Que los prenda más, güey. Y luego, órale, güey. Ya se nos aventó uno, dije, cabrón. Ya se aventó uno al techo, güey. Yo creo que la peor bronca que he tenido en mi vida fue la bronca que me aventé cuando me quiso quitar mi hotel Felipe Calderón muy injustamente y le gané el juicio. Yo creo que he sido la peor bronca que he tenido, ¿no? Con una gente de ese nivel, ¿no? Por razón eres pejista, cabrón. Porque odias a la fejita del dios, güey. Ser pejista es ser del peje, es un partido de allí. Como ser del pepero, o ser del PSOE, o ser de Podemita, o ser del peje, es un partido. ¿Qué te ocurre, güey, ahorita? Ya ni quieres abrirle, güey. Ese traigo, sí, pero es que lo más los apiches amenazas a lo que... Mira, ahí te va, güey. A ver, hijos de la chingada, ¿quién es su dios, cabrón? El escorpión. ¡Ah, no me cae! Estos están pagados, cabrón. Vamos a ver con quién se cuadra. El de la bancaria industrial. Este le has de verdad una feria. Jefe, a ver, una pregunta le vamos a hacer. La pregunta, ¿quién es tu dios, palazuelos o el escorpión? Pues el escorpión. Hasta la pregunta es de ese o palazuelos. ¡No, chica, pues no, 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 no. Eres como el pinche Kingpin, cabrón, güey. Lo han mandado a la burger todo el mundo. Hasta la bancaria industrial, güey. Pues sí, pero los he encontrado. Eso que no le preguntaste a la Guardia Nacional, culero. Eres como el Kingpin, cabrón. ¿Quién dices? ¿Quién es tú? ¡Palazuelo! Sugar Daddy es una serie que voy a empezar a hacer y te doy la exclusiva a ti. Tiene después de 40 y 20 y es con Gustavo Loza y vamos por Comedy Central. ¿Es un reality o es ficción? Es una serie. El reality mío se va a hacer. No es un partido el PEGEN. ¡Ah, no! ¡Fail! ¿No lo es? ¡No! ¿Le he explicado mal a mi madre? Puede ser. PEGEN es un apodo del presidente, no el partido. ¡Me estoy enterando ahora! ¿Tú lo sabías? ¡No! ¡Oh! Bueno, bueno, pues me equivoqué, me equivoqué, le siento. Pues PEGEN es el apodo de... Y el partido es morena. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, vale, gracias! ¡Cómo amo a mi gente del directo! Aunque mi gente de YouTube seguro que en los comentarios ya me lo han hecho. Sí, ya están. ¡Ay, no, no, no! El año que entra, ¿me entiendes? Porque ahorita con lo del COVID ya no se pudo. Además, el reality mío se va a hacer el año que entra. ¿Me entiendes? Porque ahorita con lo del COVID ya no se pudo. Además, ya es mucho rating, güey. Ya no se pudo tanto, güey. Claro, también te... Debes de dejar comer a los demás, ¿no? Mira, no todo lo que brilla es oro, güey. A veces soy yo. Hermanito, ¿cómo estás? Te queremos hacer una pregunta, ¿ok? Una pregunta. A ver, ¿quién es tu dios? Ay, no le hagas a ti, ¿quién es tu dios? ¿El escorpión o palazuelos? Dime la verdad. Ah, por historial, palazuelos. No mames, güey. ¿Cómo es el...? No mames. Quítate la pinche verga de la boca, cabrón. Te has ardido porque te he despedazado. Ya, cállate. Nunca te habían hecho pedazos así. Entonces sí me lo has... La verga de la boca es el chicle. Por eso lo he dicho, quítate la verga de la boca. No me digas. Sabes lo que es la verga aquí, ¿no? ¿Qué es? Cris. No sé lo que es. La verga. ¿La verga? La verga, verga. Ha dicho quítate la verga de la boca. ¿Cómo que no existe la verga aquí? No. Cris, sí que existe. ¿Qué es? La verga es... ¿Lo digo en plan fino o...? Fino, fino. Fino. El pene. ¿Oh? Cris, cariño, no me digas que nunca lo habías oído. No lo había escuchado. Pues ahí es chicle y por eso lo he dicho. ¡Allí también es verga, hombre! ¿Qué me haces esto? Allí también es... Hostia, me hace que le dé ahí la explicación. Me gusta cómo me lo explicas, ¿eh? Vente la cara de tonto que tienes. Mamá, bullying de un directo nuevo. Dale, dale más fuerte, Mari. Dale más fuerte. La cara que de tonto que tienes. Ay, muy bien. Ya era hora de que alguien pusiese a Dignus en su sitio, ¿eh? Exacto. Vino la mamá para ponerlo en su sitio. La cara de tonto que tienes. Ay, que sí, mamá. Amorcito, has cerrado la puerta antes y me estoy muriendo, ¿eh? Ya voy chico, mi amor. La cara de tonto que tienes. Claro, porque tú no te has visto. ¿Qué? Sí, mamá. Ay, nunca la había oído. Pones cara de tonto. Entre los tontos y los gantos, mamá. Eso es que no sabe actuar bien. No, no sabe, no. Hasta yo me lo había creído, que no sabía por la cara, dice Castro. Ay, es que acó muy bien, Castro. Hasta tus pinches pedazados. Ya, cállate, pecho. Nunca te habían hecho pedazos así, güey. Hasta tus pinches chalanes se están burlando de ti, güey. Se están burlando con nervios porque los tienes amenazados. Listo, pinche. Robbins, mi palazuelos de mierda. Por fin eres, este... Brillaste, culero. Ah, por fin eres pinche famoso, cabrón, ya. Ay, no, mame. Hasta que se te hizo. Oye, ponle mi Instagram ahí para que suban los Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales, güey? Roberto Palazuelos Badeaux. Para que lo pongan ahí, por favor, güey. Si no, no vuelvo a darte una pinche entrevista. Roberto Palazuelos Baboso, ¿cómo? Badeaux, papito. ¿No que parlez-vous francais? Oh, babo, güey. ¿Tu parlez-vous francais, monsieur? Babox significa baboso. Se pronuncia badou. Badou. ¿Sabes qué quiere decir en francés? Baboso. No. Gran semental. Gracias. Señor policía. Señorita. Señorita policía. Bájale. Tenemos una pregunta. Baje su vidrio. ¿Quién es el dios? ¿Roberto Palazuelos o el escorpión dorado? ¿Qué es el escorpión dorado? ¡Ah! Ya, güey, ya. Pinche escorpión. Ya has tocado tres corporaciones, güey. La bancaria industrial, la del distrito, la del estado, la Guardia Nacional, todas palazuelos. A ver, pues pásame ya la clave, cabrón, para que cuando me pagan llegue a 32, 12 o el qué. Mira, la clave es que nazcas en mi fecha de nacimiento, güey. ¿Cuándo? ¿1935 o qué? ¿Qué pasó, güey? 31 de enero del 2002. Ah, 31. ¿Eh? No, papi, pero cabrón. ¿Sabes cuándo nació? Creo, me lo han dicho por el chat. ¿En qué año? Gracias, Les Mare, un besado. ¿Sabes cuándo nació? ¿Cuándo? Ahí está, di un número. Este tendrá unos... No, no, el año, el año. Joder, el año, el... ¿El 64? ¿66? ¿Tienes que decir uno? No, 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 el 66, no. El 60. ¿En los 60? El 67. Bueno, mira, ha oído mucho, ¿eh? El 67. ¡Oye! Creo, creo, ¿eh? Creo. Si quieres peluchazo o qué. Jefe, qué pasazo. ¿Cómo está? ¿Con quién vengo, este culero? A ver, le voy a hacer una pregunta. Me voy a poner un abanico, ¿eh? ¿Tienes calor? Es que ha sido Carmen que ha cerrado eso. Pero he cerrado para tirar el confeti. Esto hace ruido, mamá. No se puede utilizar el... Tiene que coger el abanico. El abanico. Vale, ¿vamos? Vamos, mamá. ¿Cómo está? ¿Con quién vengo, este culero? A ver, le voy a hacer una pregunta. Y tiene que contestar. No le ofrezco. A ver, vengan, cabrones. ¿Quién es el dios? ¿Quién es? ¿Quién es el dios? ¿Palazuelos o el escorpión? Palazuelos. ¡Ay, hijo de ese pinche mal de cabrón! ¿Quién es el dios? ¿Y por qué trae pistola? ¡Pinche falta de huevos! ¡Grítelo! ¡Pinches escortas de mierda! ¡Pinches escortas de mierda! ¡Pinches escortas de mierda! ¡Mañana son coroneles! ¡Hacen los dios! ¡Pinches escortas de mierda! ¡Ya, güey, ya le preguntes, güey! ¡Ya me está dando pena, güey! Vas a tener que editar el pinche programa, güey. Porque ya... Todo tu pichos, tus pitchfans... Ya se dieron cuenta que eres buena pacotilla, güey. Jefe, este güey no paga ni le dé... A ver, cabrón, que se vea... A este güey sí dale un billete para que diga que tú, güey. Que córtalo antes para que diga que tú, güey. Por favor, güey. Le van a dar una feria, jefe. Tiene que contestar algo. ¡Venga! ¡Venga, venga! Dale un piñetón, güey. Si no, no va a decir... ¿Quién es el dios del internet? ¿Quién es el dios del mundo entero? ¿Roberto Palazuelos? ¡Venga! ¿Roberto Palazuelos o el escorpión dorado? El escorpión dorado. ¡A ver! ¡Sincero! ¡Sincero! ¡Mames, así quiebro yo! ¡Sinceridad, cabrón! Con el pinche quinientón, güey. Así es como lo hiciste en todas partes. Aquí en exclusiva. El escorpión da quinientón para el topo rating. ¡No mames! Le diste un quinientón. ¡Ay, su dinero! ¡Ya me enseñó! No me negarás que Palazuelos ha nacido para hacer escorpiones al volante. Sí. El primer escorpión al que sube, dudo yo que haya visto otros anteriormente. Y preguntándole a la gente, le dice que le dé el quinientón a él, a la policía. O sea, ¿este señor qué manejo tiene? ¿Qué soltura? Sí. Por eso yo creía que era un personaje escorpión espectacular, eh. Yo vi que te iba a mandar a la burga, que yo el de cien, ya con el de quinientón, dijo el escorpión dorado. Y nos despedimos con el grito de guerra que dice metrosexual, escorpión dorado. ¡Peluche! ¡Peluche! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¿Qué te ha parecido mamá, veredicto? ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Quieres volver por el canal? Sí. ¡Ah! ¡Chao caray! ¡Ah! Pues chicos, si os ha gustado, dadle like, suscribíos y en la cajita de comentarios decirnos cositas bonitas. Si hay muchas, traemos otro vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!